centro democrático demandará la reforma pensional desde el partido de oposición pidieron a gremios que se unan a la demanda el partido centro democrático presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma personal por no ser debatida en la cámara de representantes quien anunció la decisión fue el representante juan espinal quien aseguró que no se dio un debate profundo el proyecto vamos a presentar demandas de inconstitucionalidad ante la corte constitucional hasta el último minuto vamos a defender los recursos de las pensiones de los colombianos no vamos a permitir que el presidente gustavo petro y el pacto histórico se apropie 460 billones que es el ahorro de más de 16 millones de colombianos para que haga politiquería en el año 2026 indicó el representante por su parte la senadora paula alguien calificó la aprobación de la reforma como un atropello lo que procede es solicitar a la corte que tumba la reforma una reforma que además tiene temas muy complejos de fondo como equiparar un subsidio con la pensión expropiar el ahorro de los trabajadores y poner en riesgo la sostenibilidad del sistema nuevo la obligación por los colombianos es proceder con todas las herramientas jurídicas ante la corte para evitar que está mal la reforma que le hace daño al país entre vigencia puntualizó